Doctora Zuyapa Figueroa, doctora, ¿qué opina usted sobre la situación de la asamblea y sobre la situación de intervención en el hospital Mario Catarino Rivas? Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues nosotros vemos que este gobierno va de intervención y intervención. Recordemos que hace más de cinco años ha estado intervenido el Instituto Tureño de Seguridad Social, el Catarino Rivas ya había estado intervenido, el Hospital Escuela también está intervenido. Bueno, este gobierno ha intervenido todo lo que ha podido. Sin embargo, esto no se ha visto traducido en esa mejora que el pueblo hondureño ansía de la garantía del derecho a la salud. Hemos visto cómo el seguro sigue siendo precario en esa garantía, cómo el Hospital Escuela sigue siendo incapaz de resolver la problemática de salud y no dudamos que el Hospital Mario Catarino Rivas, que había estado administrado por una ONG, tampoco ha podido dar respuesta. El gobierno se ampara en la ley marco de protección social, ley que debemos derogar lo antes posible, y que le dice que la administración de los servicios de salud, ya no derecho a la salud, sino que servicios, pueden ser dados por capitales públicos, privados o mixtos, con o sin fines de lucro. Lo que le dice que la intención es crear nuevamente un decreto, con esta creación que es similar al 0026-2019, que fue derogado en la lucha en las calles que se tuvo con la unión de varios gremios. Doctora Figueroa, disculpe, hay ingenieros, abogados, políticos, periodistas, doctores corruptos en este país, eso es innegable. ¿Cómo mejorar la situación de que algunos médicos envían a sus clínicas privadas a los pacientes a sabiendas que no tienen el dinero? Sabemos de la corrupción en los hospitales y que el gobierno debe mejorar, invertir en tecnología, invertir en mejorar los hospitales públicos, pero ¿cómo hacer con esa situación de esos médicos, doctora? Es que justamente lo que se hace con estas intervenciones es justificar esas compras de servicios de salud a los entes privados. Estas interventoras lo que han hecho es, por ejemplo, resolver esa problemática comprando a servicios de radiología, a entes privados, comprar servicios de laboratorio a entes privados, pero sobre todo cuando le dicen a un paciente que no hay, el paciente tendrá que buscar los medicamentos, los insumos, las pruebas de laboratorio, las pruebas de radiología en esas clínicas privadas. Entonces, ¿quiénes deberían de garantizar ese derecho existiendo en los hospitales insumos, medicamentos y tecnología suficiente? El mismo Estado, el mismo gobierno que es quien ha precarizado el servicio. Yo vuelvo a insistirle al público. Esto es una situación generada a propósito por el actual gobierno que tiene ya más de 10 años estando en una dinámica de entrega de los hospitales a organizaciones no gubernamentales. ¿Qué se ha logrado con esto? Absolutamente nada. Precarizar cada día más la atención, la prestación de esa garantía del derecho a la salud. Y quiero decirle a la población, esto no es nuevo. Esto fue implementado en Colombia. Y todos sabemos que la N.E. es una implementación de un modelo colombiano. Las casetas de peaje, quienes las dirigen son colombianos. Honduras es prácticamente una copia al carbón de las ejecuciones que se están haciendo en Colombia. Solo tenemos una diferencia con Colombia. Una y muy sensible, simplemente. Muchas gracias, doctora. Y esperemos de que se mejore el sistema de salud en el país. Pero más adelante, bueno, la gente está consultando también qué ha pasado con...